Buenos días a todos y a todas. Estamos en una nueva sesión del Seminario Internacional de Comunicación y Educación en momentos de crisis y tenemos el placer de presentar hoy la ponencia Educar y comunicar en tiempos revueltos, alejándonos de la incertidumbre e incertidumbre y el caos docente. Será el profesor David Recio Moreno quien haga esta ponencia y nos trae un invitado. Es la primera vez que en este seminario una persona invitada va a participar. Es el caso de David Pérez, que es profesor en activo en un centro educativo y nos trae la realidad de los centros, que es un aporte, desde mi punto de vista, muy interesante para el seminario. El profesor David Recio Moreno es licenciado en Psicopedagogía por la Universidad de Zaragoza. Esto me satisface decirlo, puesto que GICID, que es el grupo organizador, junto a SMEMIU de la UNED, GICID es de la Universidad de Zaragoza. Además, él es profesor investigador del Departamento de Didácticas, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la Facultad de Educación de la UNED. Colabora con grados, con posgrados, oficiales y propios y en realidad su especialidad está en las nuevas metodologías sobre aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo, tecnologías de la información, de la comunicación, metodologías activas, reflexivas, participativas, educación en dispositivos móviles y aprendizaje y así un sinfín de todo lo que tiene que ver con la educación virtual, que es lo que va a aportar a este seminario. A su vez, también quiero presentar al profesor David Pérez García, que ya anuncié previamente, él es graduado en magisterio por la Universidad de Navarra y además técnico superior en educación infantil por la Escuela Politécnica de Navarra. Ahora mismo ejerce como maestro en el colegio Santa María la Real, maristas de Pamplona y, como decía anteriormente, va a presentar su experiencia del día a día en el centro educativo. Sin más dilación, vamos a darle la palabra al… Ay, perdón, quería avisar para quien no lo conozca que este seminario se va a publicar en los canales de YouTube, tanto del grupo GICID de la Universidad de Zaragoza como del grupo SMEMIU de la Universidad, de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Entendemos que todas las personas que se mantengan en la conversación aceptan ceder sus derechos y, bueno, pues se van a ver sus fotos. Si hay alguien… Perdón, se van a ver sus fotos y también se le va a escuchar si quieren participar, ¿vale? Si hay alguien que quiera… que no desee hacer esto, pues que sepa que luego se quedarán guardados y se podrá ver toda la exposición en los grupos de YouTube antes mencionados. Pues ya, ahora sí, damos la palabra al profesor David Recio Moreno. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer a todas las personas que habéis hecho posible que podamos reunirnos, que podamos tener este espacio de diálogo y, sobre todo, un espacio en el que podamos reflexionar, en el que podamos cuestionar y en el que podamos compartir distintos puntos de vista. En este caso, del tema que nos ocupa en la presentación. Voy a comenzar a compartir la presentación. Creo que ya se ve. Vale, perfecto. Bueno, ya Sara ha presentado la comunicación y lo primero que me gustaría hacer es una invitación a todos los participantes de este encuentro para que nos pongamos estas gafas, unas gafas 3D, unas gafas que nos permitan ver, mirar la educación desde un prisma diferente, desde una óptica diferente, más reflexiva, más analítica, más crítica. Es decir, yo os invito a que nos pongamos estas gafas para que podamos cuestionar o para que podamos participar y dialogar sobre todos los aspectos que vamos a ir tratando en esta presentación. En relación al contexto educativo, he traído esta pequeña metáfora de los castillos de arena en la que hemos ido durante todo este tiempo construyendo nuestros castillos de arena con las herramientas, con nuestro saber, con nuestro pensamiento de cómo creemos que debemos hacer las cosas. De manera inesperada, el fenómeno que se ha generado en torno a la COVID-19, digamos que nos ha puesto en una situación crítica, en la que todo lo que habíamos, estos castillos de arena que hemos ido construyendo a lo largo de este tiempo, de alguna manera han arrasado con una ola y lo que han hecho es destruir o dejar no en las condiciones que habíamos construido estos castillos. De alguna manera nos ha hecho tambalear nuestro trabajo y lo que nos hace es preguntarnos a dónde vamos, cuál es el camino que vamos a recorrer a partir de ahora y qué implicaciones tiene toda esta situación que se ha generado como consecuencia de la COVID. Entonces, si me ha gustado o quiero relacionarlo con esta frase de Sigmund Bauman en la que dice que la única certeza que tenemos es la incertidumbre. Cuando nos habla de la modernidad líquida, de la educación líquida, de las amistades líquidas, digamos que lo he relacionado con este momento en el que todo lo que hemos venido realizando ahora nos sirve para el ahora. Es decir, todo lo que podamos pensar mirando al futuro es incierto, ¿no? De algún modo no sabemos qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que va a cambiar o qué decisiones vamos a tomar. Entonces, en este momento de crisis vamos a pensar, vamos a reflexionar sobre qué es lo que nos depara dentro de ese paraguas de la incertidumbre. Como bien sabéis, en España se decretó un estado de alarma para gestionar esta situación de crisis sanitaria que había ocasionado la COVID-19. Y en este caso, millones de estudiantes, profesores, profesoras, familias, han tenido que finalizar el curso académico desde sus casas. Entonces, lanzamos la siguiente pregunta. ¿Cómo se ha realizado esta transición de un modelo de educación presencial a un modelo de educación a distancia en tiempos de confinamiento? Esta es un poco la pregunta general que trataremos de dar respuesta hoy. Entonces, hemos estructurado en tres pilares fundamentales esta presentación que, sobre todo, el primero de ellos hace relación a la pedagogía y las metodologías que se desarrollan en los contextos educativos. La segunda de ellas se centra en los espacios educativos y, por último, la tercera en las tecnologías digitales o en esos espacios digitales que se generan en la red. No debemos olvidar el legado o las referencias y las raíces que muchos pedagogos y pedagogas han desarrollado a lo largo de los años. Aquí recojo algunos y algunas de ellas, pero hay otros muchos que han aportado ese pensamiento de cómo es la educación y cómo es la comunicación a partir de sus prácticas educativas, sus proyectos en el contexto educativo y de todas sus ideas que han ido desarrollando. Es decir, las nuevas ideas que hoy se generan en el campo educativo surgen de relaboraciones de otras anteriores. Entonces, aquí sí que me parece importante que, lejos de los futurologos de la nada, que abundan y en exceso, desde mi punto de vista, creo que es necesario recomponer esos hilos de conexión entre el hoy y el ayer. Es decir, una lectura de estos referentes, de los trabajos y de las obras, de lo que han ido aportando al campo de la educación, yo creo que es una base importante para establecer, para recuperar esos hilos de conexión de los que hablamos. Además, todas estas ideas, todos estos proyectos, todas estas propuestas que se realizan hoy en día, tienen una base en ideas y trabajos que se habían realizado ya anteriormente. Sobre el modelo de comunicación y educación y de cómo aprenden las personas, hemos traído dos polos opuestos. Uno es un modelo de educación y de comunicación vertical, unidireccional, en el que el profesor o la profesora transmite unos contenidos al alumnado y que se centra sobre todo en la transmisión unidireccional del conocimiento. Por otro lado, un modelo más horizontal, bidireccional, recíproco, donde la comunidad educativa, en este caso, construye el conocimiento. Es decir, el profesor, la profesora, junto al alumnado, es capaz de generar espacios para construir el conocimiento. Entonces, en contraposición del primer modelo, donde un contenido fijo, que en este caso pueden ser los libros de texto de las editoriales, donde ahí se comprime el conocimiento, se opone a un conocimiento que podemos generar entre las personas. Es decir, podemos empoderar al alumnado para que pueda construir su conocimiento, pueda acceder a fuentes de información y de conocimiento para reelaborar su propio conocimiento. Entonces, aquí lo importante es ese modelo comunicativo y educativo bidireccional, que se centra en el diálogo, en la participación, en la interacción, en la colaboración y, sobre todo, en la construcción colectiva del conocimiento. Sobre la educación actual, una pregunta que podríamos plantear es la de si abrimos o cerramos puertas y ventanas. Es decir, ¿dónde aprendemos? Únicamente en el aula o aprendemos fuera del aula. Esto es una cuestión que es importante en el sentido de que tenemos la opción de cerrar ventanas y puertas o, por el contrario, tenemos la oportunidad de abrir esas puertas, de abrir esas ventanas y tener esa relación con nuestro entorno, con el contexto, ¿no? De acercar al alumnado todos los problemas que existen a nuestro alrededor y que tengan la oportunidad de dar solución a esos problemas y que puedan construir, que puedan realizar proyectos, prácticas educativas para dar solución a esos problemas. Problemas que son relevantes y que, de alguna manera, también son interesantes para el alumnado. sobre todo, un aspecto que leyendo en redes sociales se nota cierta preocupación es en el tema de la evaluación, ¿no? Esa obsesión por la evaluación. Entonces, yo, imaginad que todos tenemos, nos han puesto la tarea de preparar una ensalada, ¿no? Sara ha traído una ensalada, Sonia ha traído otra ensalada, Carmen ha traído otra ensalada, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros hemos traído una ensalada a este espacio, ¿no? Y ahora lo que os proponemos es calificar del 0 al 10 esas ensaladas, ¿no? Cogemos un bolígrafo rojo y otro azul y vamos a calificar. Nos daremos cuenta, si hacemos este ejercicio, de que cada una de las ensaladas tiene distintas calificaciones, tiene distintas notas, ¿no? Entonces, un aspecto que podemos sacar de esta pequeña dinámica es la disparidad, ¿no? O la diversidad de notas que tiene una ensalada específica, ¿no? Entonces, ¿por qué hay notas distintas? Porque cada uno de nosotros tenemos unos criterios de evaluación. Hay personas que han preferido valorar el olor, el sabor, la presentación, los ingredientes de las ensaladas y otras personas otros aspectos distintos. Entonces, con el tema de la evaluación es algo subjetivo y que le damos, desde mi punto de vista, demasiada importancia. Entonces, de aquí la necesidad de transformar la evaluación. Es decir, pasar de una educación centrada en la evaluación a una educación basada en el aprendizaje. Entonces, planteo cuatro cuestiones y una es de si si tenemos actualmente una educación que está obsesionada por la certificación, por la legitimación de lo memorizado, de la calificación, de las notas, ¿no? Otra cuestión es cómo podemos saber lo que ha aprendido alguien, ¿no? Lo que ha aprendido en el aula, lo que ha aprendido fuera del aula. ¿Cómo podemos evaluar esos aprendizajes? ¿Esto que ha aprendido la persona se puede saber o se puede conocer únicamente a través de un examen? Ahí está la pregunta. ¿Podemos representar únicamente con un número todo lo que ha sucedido, todo el aprendizaje que una persona ha adquirido durante su experiencia? Ahí está otra pregunta. Y luego, por último, si creéis oportuno reflexionar sobre cómo, por qué y el para qué evaluamos, ¿no? Traigo aquí tres cuestiones, tres conclusiones, ¿no? En las que deberíamos analizar qué es lo que está sucediendo en el aula, ¿no? Reflexionar sobre todo ese proceso de aprendizaje, cómo evolucionan las cosas, cómo van las cosas, qué problemas y qué dificultades surgen, ¿no? Otra cuestión es que lo que aprende cualquiera de nuestro alumnado jamás puede ser representado por un número únicamente. El proceso de aprender es un proceso tan complejo que creo que merece la pena ser evaluado o conocerlo de otra manera diferente. ¿Qué otras opciones pueden existir? Diarios de campo, conversaciones o diálogos con el alumnado, entrevistas, pequeños grupos de discusión, ¿no? Yo creo que esta visión es mucho más enriquecedora que tratar de conocer qué es lo que ha aprendido un alumno o una alumna únicamente con un examen, ¿vale? Y esto guarda relación con el modelo de comunicación y de educación que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Ese modelo transmisor que transmite un contenido específico y para saber si lo ha aprendido o no lo ha aprendido hacemos un examen. O, si por el contrario, esos modelos más participativos, más interactivos, más reflexivos, de alguna manera se pueden evaluar esos aprendizajes con un abanico amplio de instrumentos o de herramientas para poderlo comprobar. ¿Vale? Entonces, simplemente es el sentido que tiene la evaluación hoy en día y esa cierta obsesión por la calificación. Entonces, establecer esos dos escenarios. En relación a los espacios educativos que generamos en el aula y también enlazándolo con todo lo que venimos hablando, con todo lo que hemos hablado anteriormente, preguntarnos o ver cuál es el espacio educativo del primer modelo, de un modelo transmisor. Parece sencillo. Profesor, profesora, una mesa, contenido, alumnos en filas, columnas, escuchan de forma, reciben la información y hacen un examen. O bien, otro tipo de espacios que se pueden generar en los que pueden generar en los que los alumnos y las alumnas tengan la oportunidad de intercambiar puntos de vista, ¿no? Que puedan compartir distintos puntos de vista sobre una temática, sobre un problema, ¿no? Que puedan cooperar, que puedan colaborar. Otros espacios o zonas de aprendizaje donde puedan planificar o puedan diseñar proyectos o programas que tengan que realizar posteriormente en alguna área o en algún contexto concreto, ¿no? Espacios donde puedan presentar, ¿no? Donde puedan escuchar, donde puedan comunicar, ¿eh? Donde puedan compartir con el resto de personas, pues, algo en lo que han venido trabajando durante un tiempo. No espacios de interacción, donde dialoguen, donde se lleven a cabo reflexiones, diálogos, debates sobre una temática, ¿no? Luego espacios de creación, ¿no? Donde podamos en distintos formatos crear contenido para luego difundirlo o compartirlo con el resto. Y, por último, espacios de investigación, ¿no? Donde podamos indagar sobre un tema, donde podamos buscar información, donde podamos llevar a cabo trabajos de campo, donde saquemos nuestras propias conclusiones, ¿no? Esos espacios de búsqueda, de análisis, de reflexión, de crítica, ¿no? Entonces, todos estos espacios es posible generarlos en los contextos educativos, pero, como veremos a continuación, también es posible generar estos espacios digitales, ¿no? Que vemos, que estamos comentando anteriormente, podemos, la tecnología de la información, de la comunicación, de la relación, los dispositivos móviles, nos permiten generar todo este tipo de espacios digitales donde poder participar, donde poder comunicar, donde poder compartir, interactuar, colaborar, difundir, etcétera, etcétera. Entonces, respecto al peso de la tecnología o a la visión de la tecnología, tenemos dos opciones. Una, que está vinculada a ese modelo transmisivo de la información, donde podemos utilizar, ¿no? O servirnos de la tecnología como instrumento, donde un profesor, una profesora, tiene una plataforma virtual, cuelga los contenidos, es decir, el libro físico lo tiene en formato digital, lo comparte con su alumnado y luego, en esa misma plataforma, lo que hace es proponer actividades, realizar exámenes y los alumnos responden. No, al final, lo que estamos reproduciendo es el modelo transmisor que veíamos previamente. Y luego, por el contrario, hoy en día, el uso del ordenador portátil, del teléfono móvil, de los netbooks, de las tabletas digitales, nos permiten crear y compartir espacios para la creación de contenidos, espacios para la difusión de esos contenidos, espacios para colaborar, espacios para relacionarnos, ¿no? Entonces, es cuestión de facilitar y de compartir con nuestra comunidad todos esos espacios donde tengamos estas oportunidades de aprender, ¿no? Entonces, un poco, están esas dos visiones de la tecnología. Vale, y ya por último, teniendo en cuenta todo lo que hemos abordado anteriormente, vamos a aterrizar en el aula para conocer de primera mano qué es o cuál es la vivencia de un profesor de educación primaria y cuáles son las dificultades que se ha ido encontrando o cómo ha sido su actividad docente en ese contexto concreto. Entonces, en este caso, pues, como comentaba Sara inicialmente, pues hemos traído, hemos contado con la colaboración y la participación de David para que nos cuente de primera mano todos estos aspectos. Bueno, pues, lo primero, buenos días de nuevo y gracias a todos por estar aquí, en especial a David por la invitación. Bueno, al hilo de lo que venía comentando David, me ha parecido oportuno poner esta imagen a conciencia que para un docente yo creo que dentro del ámbito escolar no hay algo más triste que ver las aulas vacías, una aula vacía. O sea, leyendo estos días, pues, al final, artículos, noticias y demás, que estamos a veces sobreinformados, leía una frase que me llamaba la atención que decía que qué pena ver las terrazas de bares llenas y las aulas vacías. Y, además, llegas a la conclusión de que parece que hay una estrategia para que vuelva a haber gente en terrazas, bares y demás, pero no sabemos todavía 100% qué nos va a deparar en el ámbito educativo para el próximo curso. Entonces, a mí me parece triste, ¿no?, una aula vacía. Pongo una frase de Bertolt Beck, un dramaturgo y poeta alemán del siglo XX, que dice que la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. ¿Por qué me ha parecido interesante esto? Porque hemos pasado de la noche a la mañana, de un modelo de enseñanza, a otro totalmente distinto. Hemos pasado de un confinamiento a la noche. Nos acostábamos con un modelo presencial, entre comillas, tradicional, con alumnos y profesores en el aula y nos hemos dormido y nos hemos despertado con un ámbito totalmente distinto. Una enseñanza online, un poco apresurada, puesto que es verdad que, aunque la inclusión de tecnologías y demás va colgando fuerza cada vez más, es verdad que no estábamos preparados para una situación así. Hemos pasado también, como decía David, de un modelo vertical, de transmisión de información, de conocimientos, profesor a alumnos, a, en cierta manera, a un modelo horizontal, utilizando distintas aplicaciones, distintos medios para construir los conocimientos que dentro del aula queríamos exponer. Como punto, antes del confinamiento, en mi caso, yo, bueno, soy tutor de los más pequeñitos, de primaria, 6-7 años, y pues funcionábamos con cosas sencillas para esa edad. Libros de texto físicos, en grupos, trabajo cooperativo, muy importante para el aprendizaje, un aprendizaje mucho más dinámico, más entretenido. Y a raíz de la COVID, pues hemos tenido que cambiar todo al libro digital, el mismo libro que tenía en físico, lo hemos tenido que poner digital, fichas online, buscar información para transmitir a las familias, muchas familias, pues con serios problemas, o bien físicos al no tener ordenador o demás, o problemas de conocimiento, porque hay cosas que no sabían. Entonces ha sido una situación un poco, al final, hemos tenido que, en mi caso, andar más pendiente casi de las familias que de los propios niños, por problemas, pues conciliación, sobre todo al principio, que ha habido situaciones de niños con papás o mamás, enfermeros, médicos, y luego también, pues conforme se han ido reincorporando al trabajo, lo mismo, sobre todo el tema de conciliación. Es un tema que hasta este momento no se había tenido cuenta en los centros, o por lo menos no como se debería. Pero bueno, de todo hay que sacar cosas positivas. Yo lo positivo que saco de otras cosas es que, como se dice, la necesidad aguza. Y es verdad que cuando te ves en situaciones límites por cosas, parece que te espabilas más. Yo, por si acaso, una de las asignaturas que imparto es informática, llamar la atención como niños de primaria, pues algunos tenían serios problemas, casi hasta para encender el ordenador. Pero bueno, pues, ¿de qué va a estar la asignación? Pues se han ido acostumbrando, realizando tareas y demás, y no como expertos, pero han hecho un avance bastante grande. Por el contrario, pues, aspectos en contra negativos. Yo, sin duda, soy un firme defensor del contacto, ¿no? De la enseñanza física. Al final, pues, tienes ese feedback cercano, esa enseñanza cercana, un poco más individualizada, estar más encima de quién le hace falta. Entonces, eso yo lo veo como un aspecto quizás el más negativo. Pero bueno, también, por otro lado, es verdad que el vínculo de padres o madres con los hijos e hijas se ha afianzado en muchos casos, porque he tenido situaciones de hacer tutorías con familias y decirme que, pues, llegan a trabajar a las nueve de la noche, no vienen a los hijos e hijas en todo el día, y a las nueve y media los meten en la cama. O sea, familias que conocen a sus hijos media hora. Y ahora han pasado a estar todo el día con ellos, a hacer tareas con ellos. Eso, pues, ha afianzado. Eso es un aspecto positivo, que además yo lo veía necesario, pasar más tiempo, ¿no?, con las familias. Entonces, referente a lo que decía David, de abrir y cerrar ventanas y puertas, me parece interesante porque, pero bueno, depende de la actividad del docente. Hay dos maneras, ¿no?, siempre de ver las cosas. La positiva o la negativa. Esta manera negativa que mucha gente habrá dicho, joder, pues, vaya situación, es que no puedo hacer más. O, por el contrario, un punto de vista positivo es aprovechar la situación, ¿no? Pues, es decir, mira, me he encontrado esta situación, voy a aprovechar, pues, para innovar, para probar, pues, aplicaciones, distintas maneras de enseñanza. Entonces, pues, depende de la actitud, de la cabeza que tenga cada docente. Si os fijáis, al fondo se ve un poco muy pequeñito, pero bueno, al final de la clase, esta es mi aula, hay un cartelito que pone el ahora, ¿no? Pues, el ahora es lo importante. Ahora, ¿qué vamos a hacer, no? A partir de ahora, ¿cómo nos lo vamos a tomar? ¿Qué nos vale? ¿Qué hemos sacado positivo, negativo? Pues, lo vamos a cambiar. Pero, depende de la actitud de cada docente. Entonces, pues, bueno, eso un poquito, desde mi punto de vista, lo que os puedo transmitir. David, puedes seguir. Vale, vale, perfecto. Entonces, muchas gracias, David, por compartir tu experiencia, tu vivencia. Y ya, para terminar, os queremos lanzar la siguiente pregunta. ¿Y ahora qué? ¿En qué va a consistir la nueva normalidad en el sistema educativo? ¿Qué consecuencias e implicaciones va a tener? ¿Y qué decisiones vamos a tener que tomar? Con estas preguntas, damos por finalizada la presentación. Y queremos daros las gracias a todos y a todas por este espacio, por escucharnos y que estamos deseosos de que podamos dar respuesta o tratar de dar respuesta a estas preguntas y de seguir cuestionando o reflexionando sobre muchos de estos aspectos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, David Recio. Muchas gracias, David Pérez. Ahora, si te parece, David Recio, puedes quitar la pantalla compartida y todo el mundo puede abrir su vídeo y su micrófono o solamente el vídeo con el fin de que luego la grabación salga mejor. Pues, como decía, felicidades a ambos, ambos, David Recio y David Pérez. David Recio por darnos la fundamentación teórica respecto a lo que es la educación en estos momentos. Y David Pérez por traernos su propia experiencia que, como siempre, con tu exposición nos enriquecemos todo el mundo. Decir que la metáfora de las gafas nos ha traído el tema de la reflexión y muy apropiado para esta época en la que tenemos este momento de inflexión con la circunstancia de la COVID-19. La metáfora del castillo con el tema de la incertidumbre, algo tan sólido como podía ser de momento puede empezar a desaparecer y con esa reflexión inicial que decíamos ¿qué vamos a hacer en la nueva normalidad? Entonces, dicho esto, si os parece, podemos pasar a las preguntas que vayan exponiendo en el chat y que, si os parece, las voy a ir leyendo yo para que contestéis. Podéis contestar ambos o podéis contestar uno de vosotros. Bueno, pues eso, conforme estiméis en cada momento. A mí lo que me gustaría preguntaros en primer lugar es, precisamente a David Pérez, si la brecha digital que pueden tener los estudiantes, tus estudiantes, ha podido aumentar en esta época del COVID-19, de esta época del confinamiento. Es decir, todo el mundo estaba en igualdad de oportunidades para el aprendizaje que tenía todos los medios suficientes en sus casas para seguir formándose o qué es lo que has visto tú. Pues, al principio no todos contaban con material físico, por ejemplo, ordenadores para poder trabajar. Entonces, lo que se hizo fue a través de, mi colegio está en Sarriguren, a través del ayuntamiento se transmitió el material que íbamos a dar digital para los alumnos, para su enseñanza y el ayuntamiento fue quien se encargó de proporcionar el material físico primero en cuanto hojas, libros y demás y luego a las semanas se llegó a un acuerdo con una compañía telefónica para suministrar ordenadores, tarjetas de internet para los alumnos que no tenían esta disponibilidad. Entonces, sí que es verdad que se ha terminado, bueno, se está terminando, recién estamos terminando el trimestre, todos con material en igualdad, pero hay otro inconveniente que es la, como comentaba antes, la conciliación familiar. Hay familias que por distintas circunstancias laborales, familiares y demás no han podido dedicar el mismo tiempo, pero bueno, eso pasa también cuando están en un modo presencial en el colegio no pueden dedicar el mismo tiempo. Entonces, intentas llegar a todos de la misma manera, pero sí que te das cuenta que hay circunstancias pues que unos están un poquito más arriba, otros más abajo y en ese momento pues al menos en mi caso no tienes que buscar la igualdad, sino en este caso la equidad. Si ves que alguien pues por distintos motivos anda un poquito más justo, pues preparar un material, un trabajo adecuado a sus circunstancias para que no se descuerden, pero pueda, debido a la flexibilidad que tienen en las familias, hacerlo para que pueda seguir adelante mudando y no quedarse atrás. Muy bien, muchas gracias. Pilar, Pilar Arrant, en el chat dice felicidades a ambos por las respectivas aportaciones y por la complementariedad de las mismas. Conocer cada realidad es imprescindible para que el futuro inmediato de la escuela sea el más óptimo posible. Yo, al hilo de lo que dice Pilar, también quería preguntar, y al hilo de lo que has contestado, David Pérez, quería comentar, preguntar lo siguiente. En otros ámbitos, no en el educativo, ha habido empresas, por ejemplo, el caso más famoso es el de Zoom, que han desarrollado en teoría de forma altruista, digo en teoría y entre comillas, para enriquecerse. De hecho, el dueño de Zoom es una de las mayores fortunas mundiales y lo ha conseguido en esta época de confinamiento. Estas entidades que han colaborado con tu municipio, con las escuelas de ahí, ¿crees que realmente han tenido una aportación altruista o de alguna forma han podido beneficiarse, como por ejemplo fidelizar a la población ante el uso de ciertos recursos, de ciertos materiales, a las familias, etc. Sí, bueno, pues mi pensamiento acerca de esto es que como en todas las circunstancias del mal de muchos hacen negocio otros. Sí que es verdad que por ejemplo el ayuntamiento sí que lo ha hecho totalmente de forma altruista, pero es verdad que pues empresas seguro que han intentado lucrarse de esta situación sacando beneficio pues de ordenadores o internet aplicaciones y demás. Como digo al final del mal de muchos pues tristemente hay mucha gente que hace negocio. Es triste pero es una realidad. Susana en el chat dice muchas gracias por la exposición y acercarnos la experiencia. dice que habéis tocado un tema central que es el de la evaluación del aprendizaje en tiempos de crisis. ¿Podríais ampliar sobre cómo han trabajado esto con las familias? Porque el tema de la evaluación del aprendizaje se relaciona con el tema del acceso a las tecnologías. Vale. Vale. Pues la verdad que en este aspecto ha habido y sigue habiendo en menor medida pero sigue habiendo un poco incertidumbre. ¿Por qué? Porque desde desde el gobierno no han estado claras las cosas desde el principio. Hemos pasado por diferentes ámbitos. Primero avanzar materia luego se retractaban. Decían que no había que avanzar materia. Después que había que evaluar la tercera evaluación como si fuese normal y después que no. Entonces pues ha habido muchas ocasiones en las que se han contradecido y finalmente en mi caso el general pero hablo desde mi punto de vista desde mi vivencia se ha llegado a suena feo decirlo pero es así es un aprobado general de esta tercera evaluación. Además una tercera evaluación aprobada a todo el mundo que además es una forma de recuperar también primeras y segundas evaluaciones que he visto yo como profesor y tutor que bueno va a pasar todo el mundo o prácticamente todo el mundo salvo excepciones muy contadas al siguiente curso pero van a tener un déficit de conocimientos que queda patente pues ya no debido a esta situación sino que venía arrastrando desde evaluaciones y cursos anteriores pero bueno la norma entre comillas que se nos ha dado es que todo el mundo debe pasar de curso y que el curso que viene pues ya veremos con lo que se ha quedado pendiente este curso de edad pues se adaptará de cara al curso siguiente pero creo que va a haber mucho alumno con déficit de formación En el chat ha habido perdón Sí adelante David Simplemente como apunte a ver el objetivo de la presentación era mirar de alguna manera desde la máxima humildad y tratar de cuestionar algunos aspectos básicos que creo que debemos tener en cuenta en la educación perdón es decir estamos en un modelo educativo en el que está todo cuadriculado en asignaturas en las que tenemos un contenido que habría que cuestionar ese contenido si eso es lo que necesitamos saber si eso es lo que nos interesa saber o que otras oportunidades o otras conexiones con el entorno y el contexto nos interesan a nosotros qué problemas de nuestra realidad tenemos que afrontar o qué intereses tiene una persona entonces yo creo que hay otro tipo de aprendizajes que se pueden llevar a cabo espacios donde podamos relacionarnos con personas o bien sean cercanas o otro tipo de personas que tengamos más lejanas y podamos aprender de ellas esos espacios de interacción esos espacios de diálogo donde podamos compartir donde podamos imaginemos construir un pequeño proyecto que se nos ha ocurrido para dar solución a un problema concreto que hay en nuestro barrio y por qué no podemos hacer ese tipo de cosas yo creo que eso es lo que la educación de hoy en día debería contemplar o por lo menos desde con los recursos que se tengan tratar un poco de llevar a cabo o de generar esos espacios porque yo creo que al final un contenido que está no sé no me sale la palabra ahora mismo pero que está ahí metidito en unos cajones estanco y que tengo que ver yo si ese alumno o esa alumna sabe ese contenido y cómo lo hago lo primero cómo transmito ese conocimiento cómo acerco ese conocimiento cómo motivo y luego la manera de ver cómo esos alumnos es decir si yo quiero comprobar que ese alumno o esa alumna sabe ese conocimiento le hago un examen de tipo test le hago un examen con preguntas abiertas donde tiene que explicarme un hecho histórico sobre algo concreto no lo sé a mí eso es lo que muchas veces mi cabeza piensa y dice no sé yo no creo en ese tipo de educación creo que hay que desde la máxima humildad el que hay otro tipo de oportunidades que tenemos que plantear porque entonces llegamos al problema en que en una situación de crisis como la que hemos vivido esos modelos de transmisión de conocimiento los llevamos es decir todo ese cajón lo incorporamos utilizando tecnología claro es algo más instrumentalista algo más donde utilizamos la tecnología para reproducir lo que estamos haciendo en el aula convencional o tradicional entonces no lo sé eso es un poco lo que quería pues bueno abrir ese melón David has contestado a algo que ha escrito en el chat Pilar aunque tú no lo decías cuando Pilar afirma y dice conocer cada realidad es imprescindible para que el futuro inmediato de la escuela sea el más óptimo posible estáis de acuerdo con esa afirmación que hace Pilar sí totalmente totalmente muy bien pues ahora Susana dice en el chat dice muchas gracias perdón esta ya es que la he leído ahora Alejandro os felicita os felicita a ambos y os plantea una pregunta estos espacios de búsqueda reflexión crítica intercambio etcétera de los cuales se hablaban ¿cómo se construyen en un ámbito post COVID-19? ¿en apariencia con metodología bimodal o mixta? ¿sois optimistas? Vale muchísimas gracias a ver yo creo que aquí casi yo en mi caso tengo yo más que aprender de vosotros ¿no? y de ver también distintos puntos de vista porque vale mi pregunta es todos estos espacios de búsqueda de información de análisis de información de tratamiento de la información de estos espacios de diálogo de que sea una comunicación bidireccional que sea algo de recíproco donde podamos construir algo que sea relevante para nuestro entorno para nosotros para la sociedad en general mi pregunta es lo estamos haciendo y sin generalizar siempre que se me olvida sin generalizar lo hacemos en los contextos físicos entonces porque la cuestión es si esos planteamientos o esas ideas que nosotros tenemos la tecnología nos permite generar estos espacios de igual manera espacios para crear contenido espacios para colaborar espacios para relacionarnos ¿no? yo un poco esa es esa es un poco la la cuestión esto que estamos planteando ¿lo hacemos en los espacios físicos? en general pues yo creo que no en los espacios digitales es posible también pero claro yo creo que depende un poco de lo que de lo que de lo que cada persona pueda reflexionar y la manera que tenga de ver la educación ah y por cierto un acto educativo ¿no? un acto educativo es un acto comunicativo es decir cuántas veces o cuántas cuántas situaciones educativas hemos vivido donde la comunicación ha brillado por su ausencia yo he vivido esas situaciones entonces no sé a dónde vamos entonces ¿optimistas? pues yo soy optimista por naturaleza pero bueno te cuestionas cosas y sí que pues dudas no sé es mi visión mi humilde visión esta Isabel nos ha dado dejado en el chat el ejemplo que poníamos de Zoom el crecimiento que ha tenido tan espectacular bueno pues lo muestra con cifras Carmen hace un comentario se hace un comentario dice muy interesante David y David me ha parecido una presentación genial y con un contenido muy interesante felicidades por hacerlo tan comprensible Isabel dice hacer negocio creando valor o de forma ética no es malo podéis comentarle algo a Pilar respecto a este comentario que ha hecho yo brevemente con lo que lo que planteaba Sara y con lo que con lo que ha aportado David claro sobre todo estas pero también un poco yo creo que tiene relación con vale las editoriales obviamente son empresas donde generan un contenido para ser utilizado entonces ahí podría es que ahí se abre un melón donde podemos cuestionar si el conocimiento tiene que estar metidito o en un librico y donde distintas editoriales lo presentan en distintos formatos muy atractivos que motivan al alumnado etcétera 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 pero bueno que habría que ver entiendo que es que es legítimo pero que va más allá de no sé si me explico las editoriales ese orgasmo de poder que tienen por 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 tener ese conocimiento y venderlo yo creo que está choca con 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 la cantidad de información de conocimiento libre que tenemos y que tenemos y que es accesible y que nosotros mismos podemos generar y compartir es más empoderar o darle la oportunidad a nuestro alumnado de que pueda generar ese contenido de que sepa a qué fuentes de información puede acudir y que pueda analizar de forma crítica pero claro todo esto que estamos hablando es importante no venga vamos a hacer este trabajo en equipo y trabajar en equipo que igual tenemos que enseñar a cómo trabajar en equipo acompañar es decir a acompañar a los alumnos en cómo se hace una búsqueda de información cómo cribamos esa información cómo trabajamos en grupo objetivos tareas secuenciar no un poco yo creo que eso es importante y como decía y como decía Isabel las editoriales tienen un negocio tienen que ganar dinero porque tienen que subsistir y si lo hacen de forma ética pues no es malo pero qué pasa cuando una editorial llega a un centro educativo porque sabemos que esto existe y te exige que tienen que ser en todos los cursos en tal materia sus libros porque así te van a ofrecer tales beneficios para el centro educativo ahí habría que cuestionar si eso es ético o no es ético exacto pero todas las editoriales hacen eso eso es exacto yo por ejemplo y ahora David nos puede comentar desde su experiencia actual yo cuando he estado trabajando en un colegio de educación primaria y secundaria aquí en Navarra he visto el comercial de la editorial venir a la sala de profesores con toda la pila de libros vendiéndonos su producto marcando unas exigencias y es más nos regalaba unos relojes así muy mágicos para unos despertadores que dices tú vamos a ver entonces yo creo que es un poco esa cuestión de decir por qué lo que tiene que conocer un niño o una niña se lo damos en un libro por qué no acercamos la realidad de otras maneras con otros problemas que tratan de dar soluciones adaptado a sus que den soluciones que ellos mismos produzcan a la escala que sea que den soluciones yo creo que eso es un poco el camino que tenemos que seguir y que tenemos que reflexionar un poco en ese sentido ¿Has aportado algo más? ¿Has aportado tú? Etcétera No pues un poquito en la línea de lo que dice David es verdad que bueno en las editoriales en mi caso por ejemplo ahora que estamos preparando una de las ideas que estamos haciendo de cara a fin al curso es la preparación de tareas de verano refuerzos y demás y es verdad que en nuestro colegio todo lo que mandemos de refuerzos no nos deja salirnos de la línea de la editorial que tenemos nosotros los libros aunque creyendo que hay que hay pues actividades o ejercicios mejores para distintos refuerzos de otras editoriales o de internet y demás que no nos dejan salirnos de eso al final sí que es verdad que bueno pues haces el negocio y pero bueno ya sabemos que donde manda patrón no manda más dinero y hay que ir con eso Carmen propone otra pregunta dice como pregunta me gustaría que hicierais una reflexión respecto a qué pensáis lo que pensáis sobre lo que se ha aprendido de cara a un posible siguiente confinamiento y muchas gracias de nuevo por vuestra ponencia qué se ha aprendido para un posible segundo confinamiento como quieras David contesta qué has aprendido tú David desde tu experiencia para un siguiente confinamiento qué es lo que vas a hacer con tus alumnos pues sin duda hay que en algo que ya se está trabajando es darle una vuelta al funcionamiento presencial semipresencial y online y bueno sin duda hay que adaptar materiales hay que hay que preparar materiales buscar nuevos métodos innovaciones para un mejor funcionamiento porque yo es verdad que pienso que en este periodo en el que hemos estado confinados y trabajando desde casa pues está muy 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 lejos de adquirir los conocimientos que deberían haber adquirido tanto los alumnos como nosotros de dar lo que deberíamos dar como profesores pero bueno la situación nos ha pillado un poco así de sorpresa hemos tenido que intentar adaptarnos pero bueno tenemos que mejorar mucho si hay bastantes más preguntas pero estamos casi llegando al final de la sesión vamos a ver si podemos hablar plantearos al menos una pregunta más bueno Isabel es un comentario hice una ponencia muy interesante gracias Alicia dice muchas gracias por la ponencia ambos no pensáis que de cara a nuevos rebrotes y posibles confinamientos se hará necesario implementar una educación semi presencial para estar más prevenidos sin duda respuesta rápida porque igual a lo mejor nos da tiempo a pasar una nueva pregunta si sin duda de hecho bueno en nuestro colegio llevamos una semana preparando todo el curso que viene tanto como si fuese semi presencial y totalmente online entonces yo creo que va a haber un rebrote y vamos a tener que estar en la misma situación pero mejor preparados por suerte vale Patricia dice gracias por la aportación interesante también la parte de la conciliación y os hace un guiño Isabel dice me refiero a las herramientas las editoriales efectivamente chocan con las nuevas formas tecnológicas de aprender y enseñar ella se refería la fuerte ética a las herramientas bueno pasamos a la última pregunta ya de Alejandro que dice de acuerdo a lo que dijo David Pérez cómo de acuerdo a lo que dijo David Pérez cómo se haría en el caso de los cambios de primaria al instituto están preparados no lo digo por sus conocimientos no adquiridos sino por la sociabilidad el cambio a un entorno diferente sin terminar de hacer un cierre de ciclo y una adaptación y esta sería la última pregunta David si quieres contestar algo sí no Alejandro te plantea sí en el caso de primaria a secundaria pasan del colegio al instituto eso es sí bueno sí que es verdad que les falta pues al final todo está hecho por algo y las etapas escolares pues son ineludibles nos hemos visto en esta situación pero por otra parte también pienso que bueno como decía Aristóteles el hombre sociable por naturaleza entonces bueno la parte que has perdido escolar la vas a ganar socialmente fuera del aula creo que a medida que vamos recuperando la humanidad total nos vamos a olvidar de lo que hemos vivido entonces pues esa parte de la que carecen los niños y niñas tardarán quizás un poquito más pero le irán recuperando bien pues si os parece dejamos aquí la sesión muy interesante desde mi punto de vista también y nos emplazamos a empezamos a quien quiera asistir a la propia propia ponencia del día 19 de junio que será a las 12 del mediodía sobre el papel de la publicidad en la comunicación no perdón sí perdón el papel de la publicidad en la comunicación de la crisis sanitaria COVID-19 el ponente será el doctor Pablo Garrido de la Universidad Francisco de Vitoria entonces creo que antes de cerrar Isabel quiere aportar algo sí por lo que tengo aquí una nota de Carmen Marta la semana que viene la habíamos cambiado de hora y es a las 17 ah es a las 17 por eso lo he querido clasificar perfecto he cambiado un último momento dicho esto quedamos emplazados para el próximo viernes a las 17 horas pues un saludo muchas gracias por la participación y esto quedará a disposición de lo que de quien lo quiera ver en los canales de YouTube del grupo Smemiu y del grupo Gicid muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias ¡Gracias!